Algo muy destacable también en los foros y es una manera de hacer crítica y plantear una reacción más inteligente son todas las estrategias retóricas que utilizan la burla, los juegos de palabras, el humor y fundamentalmente la ironía. Y la verdad que es bastante interesante leer cómo se construye desde la ironía una posición reactiva a las acciones feministas y de igualdad.